Políticos, no empezamos a hacer los grandes cambios que el país necesita, que cambian de fondo, los cambios que van a afectar a veces. ¿Recuerdas, amigos? Son, son directamente, de ahí, los momentos que ya más felices, de las temporadas americanas, que hay un campeonato que tuvimos allá en un campo, eso no es lo que más te sudo. Mira, hay un personaje de todos, pues, hay un personaje, el personaje de Fernando Palauzana, que estudió, que no me aprobí, un año, arriba, un año, bajo de mí. Ok. Estudió también ahí, Jolía Herrera, el secretario de la Vía Eléctrica. Ah, ok, ok. El secretario particular de Felipe Calderón, se le fue muchos años. Sí. Y Jolía Rosado Galo, el que salió con la Vía Eléctrica. El secretario particular de Felipe Calderón, se le fue muy estrictos, muy disciplinarios, ¿no? Sí. Y, bueno, pues, yo creo que lo que, el cuenco me dijo que fue, no solo los conocimientos en la formación académica, sino los otros palabras y principios que me ayudaron a ser, uno va a tratar de ser un buen ser humano, ¿no? No.